¿Qué hace el nuevo Discovery atravesando un circuito rodeado de elementos que parecen sacados de un cuento de hadas? A lo largo de su historia, el Discovery se ha enfrentado con éxito a todo tipo de desafíos. Para la llegada del nuevo Discovery, el todoterreno más capaz de la historia de Land Rover, buscábamos un reto que estuviera a la altura y preguntamos a los únicos que nos podían ayudar. Los niños pequeños. Así que lanzamos un juego en el que pedíamos a los niños que usaran su imaginación. Después de dos semanas de promoción, un jurado de Land Rover eligió el diseño ganador y después lo construimos a tamaño real en el Salón del Automóvil de Barcelona. Lo que pasó después fueron dos días en familia, imaginación y aventura todoterreno. Demostramos que el nuevo Discovery está en forma y preparado para cualquier reto existente o imaginable. ¡Feliz aventura! ¡Feliz aventura! ¡Feliz aventura! ¡Feliz aventura! ¡Feliz aventura!